Tener un espacio donde reunirse, donde compartir sus experiencias, su proceso de recuperación es lo que quieren en la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón. Por esa razón, para este 2017 tienen como meta buscar un local para la agrupación. El grupo comenzará a gestionar con diferentes instituciones, entre ellas la municipalidad, para buscar ayuda. Queremos conseguir un local, queremos conseguir algo para nosotros tener ya, para que ahí lleguen las mujeres. Queremos tener un local para reunirlos, porque necesitamos siempre reunirlos, porque hay unas que se deprimen, otras... Ahí se llora y ahí se ríe también en ese momento. La Asociación la conforman unas 25 mujeres y buscan recursos para ayudar a otras, descasos recursos para asumir los gastos de traslado hasta San José para el tratamiento. Cuando están pasando el proceso de la operación, como no es que debamos ayudar a todas, porque no, imagínense, si comenzamos a ayudarle a todas, no nos va a alcanzar el dinero. Pero a las que tienen menos recursos es a las que les queremos ayudar. También, si hay una que necesita un trasonido, de ahí se agarra para apagar ese trasonido, porque sabemos que en el hospital mandan un trasonido y no se lo mandan de hoy para mañana. Se lo mandan mucho tiempo. Entonces, ahí es donde queremos correr nosotros para ayudarle a esas mujeres a prevenir el cáncer de mamas con tiempo. El grupo espera, este 2017, continuar dando apoyo y haciendo conciencia sobre el cáncer de seno. Además, con los recursos que recibieron el año pasado, seguirán dando apoyo económico a las que lo necesitan.